No creo que ni a ti ni a nadie se le escape que hoy por hoy YouTube es el mayor medio audiovisual, por encima de la televisión tradicional, de la televisión convencional, por encima de otros medios como pueden ser Netflix, HBO, Amazon Prime, por encima de cualquier cosa. Hoy por hoy se utiliza para cualquier cosa, desde descubrir cómo se puede freír un huevo como medio de entretenimiento, pasando por supuesto como una fuente inagotable de conocimiento, porque cualquier cosa que quieras hacer seguro que la puedes encontrar en YouTube. Y no podía ser de otra manera que el software libre y Linux estuvieran ajenas a esta plataforma, estuvieran ajenas a YouTube. Así que no solamente te voy a contar en este episodio del podcast de hoy cómo puedes disfrutar de YouTube directamente en Linux, sino también cómo puedes crear contenido y subirlo directamente a YouTube, pero de otras formas que no son las más convencionales. Tengo que reconocerte que últimamente cada vez utilizo más YouTube. Cada vez utilizo más YouTube, pero no como te puedes imaginar, no para consumir vídeos. Aunque sí, de vez en cuando para ver algún tipo de receta de cocina sí que sí que miro algo, pero no es muy frecuente. Lo que lo estoy utilizando con más frecuencia es para escuchar música. Para escuchar música directamente, no para ver vídeos. Pero más que para escuchar música, porque yo creo que escuchar música tiene unas connotaciones que no es precisamente lo que yo estoy haciendo. Yo lo que hago es utilizar YouTube, o sea, bueno, ponerme música para aislarme un poco del entorno de trabajo, para, digamos, centrarme a modo de ruido blanco. Desde luego llamarlo ruido blanco es un poco despectivo para la música, pero bueno, al final es un poco lo que yo busco, más que otra cosa. Como te puedes imaginar, este episodio del podcast está dedicado a YouTube. Bueno, no realmente a YouTube, sino realmente a las aplicaciones que puedes encontrar en Linux y en concreto en el terminal para sacarle el mayor provecho o para exprimir al máximo a YouTube. Y está especialmente dedicado a dos herramientas, a YouTube DL y a su privo complementario Aplat YouTube. Dos herramientas imprescindibles si quieres tanto subir como descargar vídeos o música, que básicamente es lo que hago. Pero para mí lo más importante es que con estos medios lo puedes hacer de forma totalmente automatizada, sin tener que preocuparte de ir a la página, buscar, en fin, todas estas cosas que ya sabes que a mí en particular no me gusta hacer. Soy Lorenzo y esto es Atareado.es versión podcast. Este es el episodio número 71 del podcast, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y software libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio, montar un servidor de páginas web en un VPS hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux. Seguro que la encontrarás aquí. Como te decía, la introducción, el episodio del podcast de hoy es precisamente para hablarte sobre YouTube. No te voy a contar qué es YouTube porque seguramente tú me puedas dar a mí sopas con ondas sobre qué es YouTube, pero sí que te quiero contar algunas herramientas con las que puedes sacarle más provecho a YouTube, con las que puedes exprimir YouTube, con las que puedes automatizar el uso que haces de YouTube. En principio te iba a contar algunas herramientas propias, algunas herramientas que he desarrollado yo durante este tiempo. Sin embargo, el nuevo cambio de Ubuntu a la versión 19.04 me ha pillado en bragas. Bueno, más bien en cazoncillos, pero bueno, me ha pillado con el paso cambiado y es que realmente no tenía preparado, o sea, no las tengo todavía actualizadas. Es más, cuando estaba revisando la de Joe Up, que es un reproductor de audio para YouTube, me he dado cuenta que tenía algunos bugs, algunos errores que he estado corrigiendo, pero no me ha dado tiempo a subirlas. Con lo cual, solamente te voy a contar la parte de herramientas de YouTube que básicamente son las que puedes utilizar desde el terminal de Linux. O sea, básicamente lo que te voy a contar es cómo puedes exprimir YouTube directamente desde el terminal. En este caso, antes contarte que en el episodio 53 del podcast te hablé sobre diferentes aplicaciones Electron, es decir, aplicaciones que están desarrolladas utilizando Javascript y la tecnología de Electron. Entre las diferentes aplicaciones que te conté, te conté o te hablé sobre Headset. Headset es una aplicación implementada en Electron que te permite reproducir audio en YouTube realmente. Sin embargo, el inconveniente que tiene, como cualquier otra aplicación de Electron, y que bien sabes, yo no soy muy partidario de estas, es que tienen un gran consumo de recursos. En particular Headset, pues fácilmente se puede ir a los 400 megas. Mientras que con cualquiera de las soluciones que te voy a contar hoy, pues apenas te vas a ir a los 100 megas. Una clara diferencia. Que si bien no es para prestarle mucha atención para los equipos que tenemos hoy en día, que con facilidad están en 8 gigas de RAM, pero no me termina de cuadrar a mí o no me llama a mí mucho la atención tener que gastar tal cantidad de recursos para simplemente reproducir, que a lo mejor con 50 o 60 megas sería más que suficiente. De hecho, la aplicación esta que he desarrollado yo, la de YouTube, Joub, el reproductor de audio, apenas gasta 50 o 60 megas. O sea que la diferencia, como digo, es considerable. Bueno, de las herramientas que te voy a comentar, con independencia esta de Headset para reproducir audio, la primera es YouTube DL. Yo creo que si estás en el mundo Linux, seguro que la conoces. Y si no, si normalmente utilizas Windows o normalmente utilizas Macos, YouTube DL también está disponible para estas plataformas, porque es una aplicación implementada en Python. Es una aplicación multiplataforma y la verdad es que yo creo que es la herramienta por excelencia para el tema de descargar vídeo y audio de YouTube. Y es que te permite todo un abanico de posibilidades para hacer casi cualquier cosa que puedas pensar. En este sentido, es una herramienta para el terminal, evidentemente. Con lo cual, pues, todas las opciones que te ofrece son brutales. Puedes hacer casi, vaya, no te quiero decir, no te quiero decir. Vale la pena que mires las instrucciones de la aplicación para poder sacarle todo el provecho. Yo realmente conozco muy poco de la aplicación. Conozco muy poco, me refiero a las opciones que trae, porque normalmente siempre utilizo las mismas, siempre utilizo por defecto. O bien para descargar el vídeo o bien para descargar audio que simplemente extraigo el audio. En este sentido, lo primero que te quiero contar es que para la instalación, a pesar de que YouTube DL está dentro de los repositorios oficiales de Ubuntu y me imagino que la mayoría de las distribuciones, tiene un inconveniente. Y es que como YouTube actualiza tan a menudo su sistema, no sé exactamente si para evitar que lo pirateen, o bueno, que lo pirateen, para evitar que te puedas descargar el vídeo sin que pases por sus anuncios o por otro tipo de razón, la cuestión es que YouTube DL se actualiza muy a menudo. Entonces, aunque te lo bajes de repositorio, incluso aunque te lo bajes de repositorios no oficiales, nunca está la orden del día, nunca está con la última versión. Con lo cual es muy probable, es muy probable que no puedas descargar ni vídeo ni audio de YouTube porque el algoritmo de YouTube ya haya cambiado. Con lo cual vale la pena que te lo instales siguiendo las indicaciones que te pongo en las notas del podcast. Te explico exactamente cómo tienes que hacerlo. Dicho esto, una vez te lo has descargado y te lo has instalado siguiendo las indicaciones del podcast que te digo, el uso y funcionamiento es realmente sencillo. Pero aparte de las características normales que puedes utilizar, tiene dos características que son bastante interesantes. La primera es que puedes configurar o indicar una configuración básica o una configuración mínima para realizar todas las descargas. Por ejemplo, que siempre se extraiga el audio o, por ejemplo, si utilizas un proxy o que todos los vídeos vayan a un determinado directorio. Esto es muy cómodo para evitar tener que en cada ocasión en la línea del terminal escribir todas estas opciones. Y luego la siguiente opción que también es muy interesante es el uso de plantillas. Y es que YouTube DL permite también plantillas. Plantillas que te permiten definir el nombre del archivo según tú creas. O sea, bueno, según tú creas no, según tú le indiques en la plantilla. Así puedes indicar cosas como el título, la extensión, el número de pista, el álbum, el artista, en fin, cualquier cosa que puedas. Todo esto lo podrías encadenar luego con otro tipo de archivos, otro tipo de aplicaciones que luego te permiten configurar el audio de una u otra manera. En cuanto a los formatos de descarga, bueno, los formatos de descarga son básicamente todos los que te ofrece YouTube. YouTube DL te intenta siempre descargar el vídeo o el audio de la mejor calidad posible, pero siempre tú puedes indicarle qué tipo de calidad. Y no solo la calidad, también le puedes indicar parámetros como pueden ser el formato. En este sentido, le puedes no solamente decir la calidad en función de números, sino también utilizando palabras clave. Palabras clave como pueden ser best, words, best audio o cosas por el estilo. Como te digo, las opciones que te ofrece YouTube DL son brutales. Es que para cualquier cosa que te puedas imaginar, ¿sabes? Lo que te cuento yo siempre. Es brutal, es brutal. En las notas del podcast te pongo algún ejemplo de algún formato, como por ejemplo para descargarte el audio en el mejor formato posible, extraer el MP3 y cosas por el estilo. Igualmente utilizando formatos libres como puede ser OGG. Esto sería la parte de descargar audio y vídeo de YouTube. En cuanto a reproducir directamente audio o utilizando streaming, yo actualmente estoy utilizando dos aplicaciones, Tizonia y MPS YouTube. De estas dos, Tizonia es mi preferida. Sin embargo, en la versión 19.04 disco, la de Ubuntu, actualmente no está soportada. ¿Por qué me gusta Tizonia? Bueno, Tizonia me gusta porque es un reproductor que no se centra en YouTube, sino que además soporta otras plataformas como pueden ser Spotify, Google Play Music y alguna más. Pero con independencia de eso, para YouTube funciona perfectamente. El uso es muy intuitivo y aunque esté directamente el terminal, pues no echas en falta nada porque todos los controles que necesitas para reproducir audio, pues los tienes allí disponibles. Sin embargo, como digo, actualmente no está disponible la última versión de Ubuntu, con lo cual es un... Vaya, la he tenido que desechar en favor de la siguiente, que es MPS YouTube. MPS YouTube es una... Como digo, es una alternativa a Tizonia. Tiene también la gran ventaja de que es multiplataforma. La puedes utilizar tanto en Windows como en MacOS como en Linux, por supuesto. Está desarrollada en Python y te permite una serie de... O tiene una serie de características que lo hacen muy útil y versátil. En primer lugar, te permite utilizar... Perdón, te permite buscar y reproducir tanto vídeo como audio en YouTube. Puedes buscar pistas de álbumes. Puedes buscar por artistas, por el título del álbum, por el... En fin. Por todo es el tipo de búsquedas más habituales que puedas hacer para encontrar aquello que necesitas. Puedes buscar e importar listas. No solamente eso, sino que además puedes crear tus propias listas. Puedes descargar vídeo y audio. Te permite convertir a MP3 y a otros formatos. Pero para eso necesitas, además de instalar esta aplicación, necesitas instalar alguna de las utilidades como puede ser FFMP. Puedes ver los comentarios. En fin, que tienes toda una serie de posibilidades muy interesantes para hacer de esta aplicación tu aplicación por defecto para escuchar música en YouTube. Indicarte también que esta aplicación utiliza por detrás a MPlayer o MPV para reproducir. Esto es lo que un poco me para de la aplicación porque entre la propia MPS y MPV, pues al final se te van a 100 megas. Cuando se podía resumir todo en 50 megas, que yo creo que es bastante potable. Pero bueno, en fin, es una opción. Por supuesto que al igual que sucede con Tizonia, MPS YouTube utiliza por detrás YouTube DL para realizar las descargas. Para instalar esta aplicación es súper sencillo. Esta instalación, como utiliza YouTube DL, pues tienes que instalarla conforme te he indicado anteriormente. Pero para instalar esta, igual, sigue las instrucciones que te dejan las notas del podcast y lo podrás instalar de una manera muy fácil. También he puesto las instrucciones para desinstalarlo. El uso y funcionamiento, brutal. Es muy sencillo, es súper sencillo también. Una vez lo tengas instalado siguiendo las indicaciones, solamente tienes que escribir la orden MPSYT de YouTube y ya lo tienes. Aparecerá un, o sea, pones una barra inclinada y escribes un término de búsqueda, como puede ser, por ejemplo, yo he buscado Diego El Figala. Pues pones eso y entonces te dará un listado de todo lo que ha encontrado para reproducir. Ya lo tienes, no tienes que hacer nada más. A partir de ahí, a lo mejor, si buscas la que te he dicho yo, la de Diego El Figala, creo que salen 40 ítems. Eliges el que tú quieras. Por ejemplo, el 25. Escribe el 25, pulsas la tecla Enter y a escuchar. Que lo quieres escuchar todo, en vez de escribir 25, escribes ALL, A, L, L, le das al Enter y a escuchar, tan tranquilo. ¿Qué pasa si quieres cambiar a una pista, a la anterior o a la posterior? Pues simplemente utilizas las teclas mayor y menor y con eso pasas a la siguiente o a la anterior, respectivamente. Para subir el volumen o bajar el volumen, pues tú tienes que utilizar las teclas 0 y 9. Para volver hacia atrás en la reproducción que estás escuchando, las teclas de cursor. O sea, lo tienes todo súper sencillo, todo al alcance de los deditos. Y sobre todo, es lo que te digo, que al final estás consumiendo muy pocos recursos. La tienes ahí en segundo plano, en una pestaña, por ejemplo, en tu terminal, que puede ser Terminator perfectamente. Cuando necesitas, te pasas allí, cambias de pista, etcétera, etcétera. Además, te permite integrarlo con el menú de reproducción de Ubuntu y supongo que de otros entornos de escritorio, de una manera bastante sencilla. O sea, que es un reproductor muy sencillo, con muy pocos recursos y que lo tienes ahí para estar consumiendo audio de una manera muy sencilla. Y por último, hasta ahora solamente te he contado la parte de consumo de aplicaciones. Perdón, consumo de vídeos. Los consumos de vídeos, ya sea para descarga o ya sea para escuchar. Pero para aquellos que también subimos vídeos a YouTube, en mi caso, por ejemplo, yo lo que estoy haciendo ahora es subir todos los audios que hago para el podcast, también los subo a un canal de YouTube, para que quien quiera los pueda consumir desde allí. Sí. Entonces, en su día hice un pequeño script que lo que hacía era convertirte el audio en vídeo. Y una vez convertido el audio en vídeo, manualmente tengo que subirlo. Claro, este paso de subirlo, pues ya me lleva un tiempo porque tengo que entrar en YouTube, buscar dónde tengo que subirlo, tal. Y al final necesita de una atención que yo no quiero prestarle. En este sentido, lo suyo es automatizarlo, de manera que cuando ha terminado la conversión, pase al siguiente paso del proceso de subir el vídeo a YouTube. Y esto, hay una herramienta que es muy útil que se llama Upload YouTube. Upload YouTube es una herramienta que lo que te permite es precisamente subir vídeos a YouTube. Tiene la ventaja, igual que todas las que te he comentado hasta ahora, que está implementada en Python y como consecuencia de ello es multiplataforma. Es decir, la puedes utilizar tanto en Windows, como en MacOS, como por supuesto en Linux. La instalación es muy sencilla. Simplemente sigues los pasos que te he puesto en las notas del podcast. Y luego, el paso más complicado, quizá, es el de configurarlo para que puedas subir vídeos a YouTube. Esto lo tienes que hacer a través de la consola de Google y es un poco más complicado. Por esta razón, lo que he hecho ha sido escribir un tutorial en más detalle para que sepas exactamente cómo lo tienes que hacer. Este tutorial, para suerte o desgracia, lo publicaré mañana. Pero bueno, así te puedes hacer una idea y mañana ya visitas y ya sabes exactamente qué pasos tienes que hacer si quieres no solamente escuchar vídeos de YouTube, sino también subirlo. Una vez lo tienes configurado, simplemente vale la pena configurarlo y perder ese tiempo porque a partir de ahí, subir un vídeo a YouTube es realmente súper sencillo. O sea, es... vamos, no tiene nada. O sea, es tan sencillo como escribir YouTube a Blowout y el nombre del vídeo. Ya está. No tienes que hacer absolutamente nada. Con lo cual, como te puedas imaginar, haces primero el paso de convertir el audio a vídeo mediante el script que hice y luego el siguiente paso, el de YouTube a Blowout, directamente con el otro parámetro. Y ya está. Ya lo tienes todo subido. O sea, es realmente una ventaja. Yo, desde luego, es el siguiente paso que he implementado para automatizar esto de subir vídeos a YouTube. Yo quiero decir, al final, una cosa es producir vídeos, producir audios, crear el podcast, que a eso le tienes que dedicar tiempo, pero no creo que haya que dedicarle tiempo a todo lo demás. Es decir, a publicarlo en las distintas redes, a subirlo a YouTube, a subirlo a otros sitios. Creo que todo eso debe estar automatizado y que lo que tú debes aportar es lo que tú creas, que ahí es donde reside la gracia, donde reside lo importante. En fin, en las notas del podcast que encontrarás en atara.es están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo. Puedes pasarte por atara.es, me dejas allí tu opinión del podcast, tus ideas, sugerencias o lo que tú creas. Recordarte que este es un podcast asociado a la red de podcasts sospechosos habituales. Te puedes suscribir a esta red de podcasts, en las que hay podcasts realmente espectaculares, en la dirección fitpress.me barra sospechosos habituales. Por último, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puedes ser con Linux, mejor que mejor. Me quedo aquí un rato a ver si termino de arreglar todas las aplicaciones para YouTube y contártelas en un par de semanas. Venga, un saludo y nos escuchamos el próximo jueves. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!